¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión... ¡Uy! En esta ocasión estoy aquí en... ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Ya me hice bolas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy en un reto de la base! Así que recuerda dejarte like, suscribirte y... y... y observar al viejo feo Dr. Lill ¡Oh! ¡Niño! ¡Ya comenzamos mal! ¡Uy! ¡No, Dr. Lill! Bueno, completa mi reto y te daré un premio ¡Uy! ¡Bien! Destruye a todos, pero hazte una base, corre ¡Uy! ¡Muy bien! Bueno, ya saben, dejen su like, suscríbanse y compartan Y muy pronto ya estará la aplicación de libros digitales disponible ¡Ya estamos trabajando en eso! ¡Uy! ¡Va a estar bien genial nuestras aventuras en libros! ¡Uy! ¡Van a poder conocer las leyendas de nuestro mundo! ¡Uy! ¡Va a estar bien genial! ¡Estoy muy emocionado! Bueno, a ver Necesito crear esto rapidísimo ¡Así! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Voy a comenzar colocando esto así Y luego... ¡Uy! Voy a colocar estos así Para que se vea más... más genial ¡Uy! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy! Aunque lo ideal sería también romper este Para que se vea más... ¡Más! ¡Más rudo! ¡Más! ¡Ay! ¡Qué de miedo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta base va a ser una jaula! ¡Uy diablos! ¡Ya! 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 ¡Ya le! ¡Pegué por error! Bueno, ahorita sigo rompiendo lo de ella Necesito romper Todo el suelo ¡Uy! ¡Uy, me caí! A ver, ahí está Voy a tener cuidado Porque si no me voy a seguir cayendo aquí En estos agujeros raros Muy bien, muy bien Así, necesito romper rapidísimo Y ahora ya nada más comienzo a colocar todo esto Así, rapidísimo, rapidísimo ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Perfecto! Ahora Voy a colocar Voy a colocar esto una vez más así Y esto aquí ¡Bien! ¡Uy, parece un ring de lucha libre! ¡Quedó bien genial! Voy a seguir colocando el azul Los bloques azules Y ahorita voy a hacer que caiga agua Bien genial hacia los costados Voy hacia acá, no ¡Uy, diablos! Ahí está ¡Ahora! ¡Uy, no! Aquí no, definitivamente no puedo salir por aquí Porque Bueno, ¿por dónde haré mis puertas? Necesito hacerlas Por Oye, es que todo está rodeado Bueno Colocaré un poco de bloques Voy a colocar Piedra madre Para que no se vayan a romper ¡Uy, bien! Y aquí coloco esto ¡Bien! ¡Uy! Ahora sí Ya tengo mis puertas Lo que me estaría faltando Es colocar Rápidamente arriba Para colocar el agua Y hacer una protección De bombas Espero que funcione Pero por eso necesito apresurarme ¡Uy, bien! ¡Uy, bien! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahorita no me interesa equivocarme tanto! Ahorita lo que me interesa Es apresurarme ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Ya tengo esto! Ahora lo único que me estaría faltando Es colocar ¿Qué me estaría faltando? Lo único que me estaría faltando ¡Ay, el agua! A ver Voy a arrojarla aquí Niño, ya se te está haciendo tarde ¡Uy, doctor Neil! ¡Espera! ¡No estés fastidiando! ¡Oh! Se te va a hacer muy tarde ¡Uy, dioblos, 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 dioblos! ¿Así? Espero que esto sirva como refugio antibombas No sé qué tanto estoy haciendo Pero ya se está ¡Uy, aquí ya! ¡Ya se hizo agua infinita! ¡Uy, bien! Ahora lo único que me falta Es colocar aquí Unos bloques ¡Oh, se te acabó el tiempo, niño! ¡Pelea! ¡Ay! ¡No! ¡Deja, entro! ¡Ja, rápido! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué tanto hice? ¡Oh, no! ¡Ay, dioblos! No sé qué hice Ni siquiera tengo luz ¡Uy, está muy oscuro! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ni siquiera sé de quién es el ejército! ¡Oh! ¡Ay, va a estar bien difícil regresar a mi casa! ¡Ay, es de chukis! ¡Uy! ¡Uy, no, la bomba a volar! Bien, al menos no me da ¡Oh! ¡Uy! ¡Dioblos! ¡No! ¡Esta sí me va a dar! ¡Uy, no! ¡Uy, a correr! ¡A correr! ¡Uy, el chukibomba! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Alto! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, ando en el regalo! ¡Muchas bombas! ¡Mim, mim, 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 mim! ¡Uy! ¡Uy, bien, mim, mim, mim! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ya me dio ahora sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está el chukibomba? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Wow! ¡Ya me destruyeron! ¡Oh! ¡Acá! ¡Uy! ¡Bien! Bien, las bombas por ahorita Llegan solo hasta ahí Uy, diablos Diablos, ¡no! Ok, destruí al Chucky Bomba ¡Ay, estoy esquivando sus porquerías de bombas! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Uy, me va a dar directo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Uy, a correr! ¡Uy, diablos! ¡Diablos, diablos, diablos! ¡Necesito recuperarme! ¡Uy, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Ah! ¡Ay, diablos! ¡Diablos! ¡Me ha dado! ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr, correr, correr! ¡Creo que por acá hay un Lucky Block! ¡Ah! 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 ¡Tengo que correr! ¡Uy, vienen los Chucky's! ¡No, no, 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 no! ¡Ni crean! Voy a venir por este Lucky Block a ver qué me da ¡Uy, me dieron! ¡Pero unos golpes en los cohetes! ¡Uy, no, no me dio mucho! ¡Pero ya tengo manzanas de estas! ¡Poderosas! ¡Uy, bien! ¡Necesito seguir destruyendo estos! ¡El Chucky explosivo! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya quedó destruido! ¡Ahora solo me falta el ejército! ¡Uy! ¡Menos mal que haya destruido al jefe! ¡Ay, sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Van todos ustedes apestosos Chucky's! ¡Contra ustedes sí puedo sin problema! ¡Pero que ya son todos! ¡Uy, sí, ya! ¡Ya los destruí! ¡Dame mi premio, Dr. Lill! ¡Oh! ¡Ven por él! ¡Sí, muy bien! ¡Ya voy a esperar! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Necesito llegar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un azulejo? Sí, para que construyas tu casa ¡Oh! ¡Esto me apunta a que te debo de pegar! ¡No! ¡No debiste hacer eso, niño! ¡Oh! Y bueno, espero que ha sido divertido ¡Adiós! Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX Juegos y aplicaciones Música y canciones Todos los links están en la descripción del video Por cierto, muy pronto saldrá nuestra aplicación En donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!